Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro Alvinegro. Hoy nos hemos venido hasta el Mar Menor para disfrutar de una de las pruebas más importantes que se celebra cada verano en las orillas de nuestras playas. Una prueba que va desde un close hasta un duatlón pasando por diversas exhibiciones de muchos deportes. Así que, ¡comenzamos! La Semana Santa no fuera solo el domingo de resurrección en nuestro caso, sino a lo largo del año hacer diversas actividades. Fugió la colaboración aquí con el Club de Deportes de la Manga, que gestiona el Centro Deportivo Municipal de Playa Paraíso. Decidimos unir fuerzas para poder hacer algunas pruebas deportivas y entre todo sumar algunos eventos deportivos, sobre todo en la zona de Paraíso, que es el Paraiso es mucho mejor dicho. Cada día lo viene en marcha cada uno de los trofeos que se diseñan para el Semana Paraíso. Como veis en la camiseta, el Paraíso String se celebra desde hace seis años en Playa Paraíso y su primer gran evento es el Cross, donde participan más de 300 corredores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Alberto! 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 ¡Pues vale! ¡Por eso! ¡Alberto! 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 En una prueba que se celebra a orillas de la playa no se podía dejar pasar la oportunidad de adentrarse en las aguas del mar menor. Por eso en el segundo gran día de Paraíso Stream, además de una carrera popular, también hay un acuatlón, que es una de las pruebas más divertidas del verano. ¡Alberto! 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 Y hasta aquí un nuevo vídeo del Muro Alvinegro. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a participar el año que viene en una de las múltiples pruebas de Paraíso Stream. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros, no olvidéis darle a like y por supuesto compartirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro Alvinegro. ¡Alberto!